...que hoy lo recibe con este respeto, con este cariño, que se traslada en aplauso hacia el escenario Jorge Negro Herrera. Bienvenido, querido cantor, bienvenido, Coloro Macedo. Bienvenido, querido cantor, bienvenido, querido cantor, bienvenido, querido cantor. Bienvenido, querido cantor. Raíces calientes de surgo y de sal. Y desde tu antiguo sueño enamorado, el viento en tus sueños se hizo vital real. Y desde tu antiguo sueño enamorado, el viento en tus sueños se hizo vital real. Poncho mío, viejo poncho, mi voz en tus pies quiere lo de ser, porque fuiste el pan de mi patria diga, entre choza y canto se volvió mujer. Que hoy sobre mis hombros de amor me da miedo, me encogí los besos del amanecer. ¡Aplausos! 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 Poncho mío, viejo poncho, mi voz en tus pies quiere lo de ser, porque fuiste el pan de mi patria diga, que entre choza y canto se volvió mujer. Poncho de mis hombros de amanecer, que entre choza y canto se volvió mujer. ¡Aplausos! ¡Aplausos!